Será mejor ligar de respirar si no te tengo amor Será mejor emigrar al cielo si no estás conmigo amor Porque eres tú, 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 y me muestra el camino si es que estoy perdido solo tú Quien me domina sabes cómo hacer, no perdamos tiempo a menos lento Que esta noche este no son todo, que nuestros cuerpos hagan solo uno Solo Dios sabe lo que vamos a hacer, tú y yo, hazme lo lento Si con la sábana empapada en su dolor, que nuestros cuerpos hagan solo uno Porque sin ti mi amor me pierdo, sin tus besos, sin tus besos, me pierdo Me pierdo, sin tus besos, sin tus besos, sin tus besos, sin tus besos Me pierdo, me pierdo, me pierdo, déjate respirar si no te tengo amor Tu montaña, estas son machatas con sentimientos Dale yo Será mejor vivir en la oscuridad si no te tengo amor Como podría curar mis miedos si no estás conmigo amor Porque eres tú, la mujer que imagino siempre en mi destino solo tú Quien me domina sabes cómo hacer, no perdamos tiempo a menos lento Que esta noche este no son todo, que nuestros cuerpos hagan solo uno Solo Dios sabe lo que vamos a hacer, tú y yo, hazme lo lento Si con la sábana empapada en su dolor, que nuestros cuerpos hagan solo uno Porque sin ti mi amor me pierdo, sin tus besos, sin tus besos, me pierdo, me pierdo, sin tus besos, sin tus besos